Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Estaba viendo las declaraciones ahora mismo de Eddie Hearn diciendo que la revancha entre Anthony Joshua y Andy Ruiz pudiera tener lugar en el Madison Square Garden. Que Joshua está diciendo que por qué no volver al lugar del crimen, por qué no volver al lugar donde surgieron los demonios que me llevaron los títulos y recuperarlos allí, recuperarlos en el Madison Square Garden. Si esto fue así, es una idea bastante caballeresca de parte del hombre que fue campeón del mundo hasta hace unos días y dándole chance a Ruiz de volver a pelear en su propio suelo natal. Pero a mí me parece más bien que esto es un juego de palabras de parte de Eddie Hearn. Eddie Hearn es un cantador de serpientes, es un vendedor de humo, es un vendedor, que es lo que tiene que hacer, vender peleas. Y estoy muy seguro de que esta pelea no va a tener lugar en el Madison Square Garden. Estoy seguro de que esta pelea va a tener lugar en algún estadio de los Estados Unidos, de Inglaterra. Se está hablando, por ejemplo, del Wembley Stadium, se está hablando del Municipality Stadium en Cardiff, dos lugares donde él ha atraído a miles y miles de personas. Pero me parece a mí que sería un error que la revancha para Joshua fuera en el Madison Square Garden. Creo que si vuelve a Nueva York va a ser un lugar muy doloroso para él, demasiado doloroso. Me imagino yo que lo mejor sea pelear a Inglaterra delante de su gente en un lugar controlado, entre comillas, por la promotora. Pero yo entiendo que tienen que lavar la cara, aunque déjame decirte una cosa. Déjame decirte que Joshua ha sido bastante caballeresco y le ha dado todo el crédito a Andy Ruiz. Se ha dicho de los problemas que hubo en los sparring, cierto es falso. Se ha dicho de un campamento bastante distendido, cierto es falso, en Miami Beach. Se ha dicho muchas cosas, se ha hablado tanto y se ha rumorado tanto, pero Joshua siempre ha insistido de que no hubo tal de esto ni tal de aquello, sino que lo único que hubo fue un golpe de Andy Ruiz y que Andy Ruiz fue el mejor hombre esa noche y que merece entero crédito. Aquí hay que hablar muy bien de lo que es Anthony Joshua como ser humano. Pero también otra cosa, decir que desde el tercer round en adelante el hombre dice que estaba ahí y no sabía dónde estaba, que había perdido noción de todo. Evidentemente hubo una contusión producto del golpe de Ruiz o producto de algo más. Quién sabe, pero yo siempre les dije a ustedes que ese Joshua no era el mismo de otras veces, que ese Joshua no era el que se estaba desprotegiendo, el que estaba perdido, el que no sabía cómo caminar el ring. Y todo eso fue aprovechado muy bien por Andy Ruiz. Pero si Joshua insiste en hacer la revancha en el Madison Square Garden, creo yo que se estaría matando él mismo. Al final yo creo que va a haber un gran debate entre Joshua, Eddie Hearn, su padre y todo el equipo de The Sun. Perdón, porque qué mejor que recuperar si es que los puede recuperar los títulos en Inglaterra, delante de su gente. Ahí donde es todavía una figura de culto. Lo demás sería realmente arriesgarse a revivir una tremenda pesadilla que creo que nunca se la va a quitar encima. Y no se la va a quitar encima ni siquiera si gana los títulos. Yo estoy seguro que de aquí a noviembre, cuando sea esta revancha, vamos a ver muchos rumores de muchas historias. Pero marque mis palabras, esa revancha no va a ser en el Garden. Esa revancha va a tener lugar en Inglaterra. Porque si ya de por sí estamos hablando y estamos escuchando algunas voces que dicen que la revancha inmediata sería un fracaso, sería un problema para Joshua, que lo preferible era que él tomara una pelea intermedia para recuperar la confianza y después me dice nuevamente a Ruiz. Si decimos que eso ya es polémico, ¿cómo será entendido el caso de que nuevamente vuelven al lugar del crimen? A Nueva York, al Garden. No se dejen llevar por lo que dice D. Hearn. Vamos a esperar la confirmación y ustedes verán que va a ser en Inglaterra. Soy Jorge Ebro, para Cerebro en los Deportes sigue conmigo porque siempre traigo el último a quinto casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande.